Música 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 Ok, ahora Es que eres stealthy Si no, ni siquiera puedo agacharme Música 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 ¡Mucho ruido! ¡Oh mira! ¡Vumitas! ¡Oh! ¡Ven, ven, ven! Yo agarre una y no puedo agarrar más Espérate, espérate tío ¡Mira, mira, mira! ¡What! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estáis? ¡Oh! Son tres contra uno! La de trampa, la de shitting ¿Cómo? ¿Qué ha... ¿Cómo tiro la arma? ¿Cómo? 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 Ah, ahora, bueno... ¡Ah! Pico ¡Oh, estupe, enano! ¡Oh! ¡Ahí ya estés! Lo subí al segundo piso ¡Fuck! Le dije tan fuerte que lo subí al segundo piso, loco ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé! ¡Ven! ¡Otra! ¡Enano! ¡Tupido! ¡Yo lo acabo! ¡Yo lo termino! ¡Oh, pate! ¡Aca hay un wand con pistola! ¡Ven, ven, ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Este wand que está acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ahí saltó el arma! ¡Yo lo acabo! ¡No, me cansé! ¡No lo puedo tarjetear! ¡Ven pa' acá! ¡Oh! ¡Este sistema es tan malo! ¡Destroy! ¡Destroy! ¡Ven pa' acá! ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh, qué horrible! ¡Ven pa' acá! ¡Destroy! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡No! ¡No! ¡Oh, qué horrible! He entrado con nada OK Venga, ¿por qué intentas salvar a tu madre? Ir a la cárcel OK ¡Ehhh! Somos los primeros ingresos que entran a la cárcel por propia voluntad Este juego va a ser increíble Llegar fue el Llegar Fundo ¿Aquí hay granato? ¿Por qué la cárcel está tan inclinada? No sé ¿Quién diablo fue el diseñador de esta bolquería? No sé Oh, Gat ¿Quién es él? ¿Nunca salió en el huevo? ¿Qué onda? Espera, ¿por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? Lo que el padre y la madre hicieron también fue malo, pero estamos sacándolo fuera. No me importa lo que este tipo ha hecho. El golem no tiene nadie para decidir lo que pasa con él. Su caja salió de nada. ¿Desapareció? ¡Papareció! ¡Papareció! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! ¡Llema a la lea! ¡No! ¡No estés aquí todavía! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No puedo tarjetear! ¿Por qué no tarjetea esta cosa? ¡Con el E! ¡Tarjete! ¡Con el E! ¡Pero si! ¡No funciona! ¡Se sale solo! ¡No! ¡No duda! ¡Se acabó la pistola! ¡Ah! ¡Ahora sufrirán las consecuencias de tus actos de mandad! ¡Pegra, Lincoln! ¡Che, tu madre! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Mira eso! ¿Por qué suena así? ¡Es muy chiquitito! ¿Por qué suena así? ¿Por qué la da con un lobo? ¿What? Hermoses. El pelado se llama Hermoses. ¡Es muy chiquitito! ¡No puedo tarjetear a los enanos! ¿What? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es que... Es que parece que ya lo tienta tarjeteado El otro mono. No pero no... ¿Y tú? ¡Gol! ¡O.C.O! Nos dejarán, lo pegueando solo ¿Dónde está ahí? Acá, acá. Lo haces ¿No puedo bloquear? ¿No puedo bloquear? WTF ¿Qué onda loco? Eh, una chulga ah mirate punch, falcon, punch no ataque izquierdo, ataque what the fuck no puedo tarjetear bueno, hablemos español no, si oh my god que horrible voy a jugar con jugar con joystick, que horrible mira, se están pegando entre ellos por qué holy shit oh we que hay acá no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada para donde a la escalera a la escalera ah, ya está oh la mitad de la vía oh cuido cuido me quito la mitad de la vía loco cuídate, ahí va, ahí va a cagar no, no donde oh y ahí me lo che hay una concha madre madre eres padre madre bueno vieron sea cientos de años y no tienen una forma de liderazgo, leyes o de historia. ¿Por qué esperabas que sea algo diferente? Cuxa, no es tu trabajo de tomar un interés. No, pero todavía siento que es mi cumple de permitir a estas criaturas que se conviertan más civiles. Coina y la ley no funcionan para ellos. Muchos no podrían entenderlo. Aunque no es ideal, los detalleros son muy sencillos. Puedes también tenerlos todos matados y esperar que algo más valiente de spawn. No, tienes que decir eso. Solo quería contar cuántos segundos se han tenido que spawn. Tienes que realmente desagarte a esta generación. No, no, nos vieron. ¡Au! ¡Alejate! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡Corre! ¡Ah! ¡Tocé esto! ¡Oh, martillo! ¡Holy chee! ¿Acá hay más humita? ¡Ah, cámara hueona! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien muerto! ¡Espérate! ¡Oh, cámara hueona! ¿Por qué regresa al inicio? ¡Oh, el control con el gamepad es horrible! ¡Ey, está padre y madre! ¡Eh, papá, mamá! ¡Oh, madre! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, no! ¡Oh, menos mal que tengo! ¡Oh, qué horrible! ¡Pérate! ¡Alejate, aléjate! ¡Alejate, aléjate! ¡Tiro una bomba! ¡Alejate, aléjate! ¡Cómo recargo! ¡Sufre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cuidado, oh, oh! ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Se me va a la escaleta de vida! ¡Se me va a la escaleta de vida! ¡Se rompió el martillo! ¡Se me rompió el arma! ¡Se rompe el martillo! ¡Por qué? ¡Hay otro martillo! ¡Alejate! 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 ¡Voy para grabar en el pesca! ¡Shit! ¡Voy para grabar en el pesca! ¡Fuck! ¡Oh, di ser! ¡Se muerto! ¡Oye! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Fuck! ¡Alejate! ¡Oh! ¡Este juego es horrible! ¡Oh, fuck! ¡Manten el botón apretado! ¡Manten el botón apretado! ¡Vamos si cacho! ¡Oh, my God! ¡Ahí le pegué! ¡Ahí le pegué! ¡Oh! ¡Oh, lo quebré! ¡Esperate! ¡Confundo! ¡O sea, distráelo! ¡Oh, vamos! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Teamwork! ¡Teamwork! ¡Pater, mater! ¡Paincón to rescue you! ¡Oh, no! ¡No lo puedo ver! ¡No se está reproduciendo! ¡Puta! ¡Hay un video donde están rescatando! ¡Ale! ¡Puta la weá!